Dentro de dos o tres horas, don Patricio habrá grabado su última escena en Amarás para siempre y Jaime, que es este que les habla, se despedirá de sus compañeros. Las despedidas las odio, sobre todo porque puede que yo salga de la serie, pero esta serie no va a salir de mí nunca, por la suerte que he tenido de encontrarme con una gente maravillosa. Espero que a todos les haya gustado tanto como yo, que disfruten tanto como yo, que los admiren tanto como yo. Y como no me gustan las despedidas, pues hasta luego.